La idea de la que vamos a hablar ahora fue de un austriaco y desde hace ocho años, todos los veranos, varias selecciones de personas sin techo de todo el mundo juegan un mundial de fútbol. El de este año fue en Francia y de esa experiencia habla el documental Mil historias en París. Le tengo mucho miedo a la calle. Esto se me hizo una bola muy grande, pero cabí en la calle. Hoy hay cerca de mil millones de personas sin hogar en todo el mundo. Solo en España hay unas 40.000 sin techo y solo 10.000 plazas de albergue. Ellos conocen bien lo que es vivir sin hogar, en situación de pobreza y exclusión social. Ahora tienen una motivación, juegan en la selección española de fútbol calle. Muchos viajaron este verano a París para participar en la Copa Mundial de los sin techo. El documental Mil historias en París recoge los testimonios de los jugadores, expone los problemas a los que se enfrentan diariamente en las calles y cómo el fútbol y el participar en los campeonatos supone una oportunidad para recuperar la autoestima y poder realizar sus vidas. En esta liga, esta competición tiene un carácter anual y lo que se pretende es buscar la inserción sociolaboral de los participantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de acudir a París, al Mundial de este año, y alrededor de ese torneo, alrededor del Mundial, hicimos el documental. Para mí ha sido romperme los esquemas totalmente, darte cuenta de cómo muchas veces ves a estas personas por las calles y vives tan ajeno a esa realidad que además te piensas que nunca te va a pasar a ti y sin embargo hay gente que tiene estudios, que ha tenido familia, que ahora mismo está en esa situación, o sea que te podría pasar a ti en cualquier momento. El documental forma parte de un proyecto de formación que Inspira Sports lleva a cabo con la Fundación RISE, con el objetivo de formar a los un techo, fomentar valores como el trabajo en equipo y ayudarles a la inserción laboral. En 2003 Mariano y Junior entraron a formar parte del equipo de fútbol. Dicen que sus vidas han cambiado mucho. He conseguido quitarme de las copas, ya no bebo, ya la gente me mira con más respeto, más educación, me saludan por lo menos, y bueno, y coge fortaleza y ya ayudas a otras personas a que intenten cambiar también. Tomé conciencia de mí mismo, empecé, dejé de beber gracias a la Fundación RECAL, dejé de tomar drogas, empecé a tener más contacto con mis hijos, que tengo dos, retomé lazos familiares que tenía perdidos y encontré un trabajo. Quedaron los penúltimos en el Campeonato Mundial de Fútbol Calle que se celebró en París, pero ganaron el premio al Juego Limpio. La mayoría de los jugadores dicen tener hoy una nueva motivación en sus vidas, volver a vivir. Volver a vivirla, ¿por qué no?